Chicos, lunes 7 de enero de 2019 hemos terminado las navidades, algunos diréis por fin, volveréis a la rutina con algún kilillo que otro de más, otros deseando volver a la rutina, porque no a vuestro trabajo, eso es muy buena señal sin duda, eso es que vais por el camino correcto, porque vuestra cotidianidad os hace felices, así que enhorabuena desde aquí. Y bueno, ¿de qué os vengo a hablar en el vídeo del lunes? Bueno, esto bien podría ser un café jurídico, una reflexión de las mías, pero no, lo cierto es que de lo que os vengo a hablar es más práctico, es oro líquido, en comparación con cualquier clase de derecho procesal o de derecho sustantivo que pueda ofreceros en mi canal. ¿Y por qué os digo esto? Que levante la mano aquel que me esté oyendo, que no ha oído en alguna ocasión frases del tipo, abogado, ¿te quieres dedicar a la abogacía? Te vas a morir de hambre, abogados hay muchos, aquellos que dicen, no es que esto, como no tengas padrino, es muy difícil que puedas vivir de la abogacía, la oposita, mejor oposita. Hemos oído esto en muchas ocasiones, también nos ha pasado a algunos, habrá afortunados que no, que por favor nos cuentren su experiencia, aquellos que han tenido un camino más llano y más liso, que de todo se puede aprender, pero no es mi caso. Aquellos en los que nuestro entorno, lejos de echarnos una mano, nos han echado una mano para hundirnos. También hay muchos a los que nos ha pasado esto, ¿no? y diréis, ¿a dónde quieres llegar, Begoña? Chicos, como os digo, esto es práctica pura y dura. Yo os he contado en muchas ocasiones, y aún así me lo seguís preguntando, que cómo lo hice para empezar en mi despacho. Yo empecé con muy pocos recursos económicos, con cero clientes, no ni uno ni dos, con cero clientes. Y a día de hoy me sigo manteniendo. Eso sí, vais a oír. Abogados que llevan ejerciendo 20 años y se siguen quejando de que la cosa va muy mal, no sé, voy a tener que cerrar el despacho, la cosa va muy mal, si es que no tengo muchos clientes. Y aquellos otros que parece que les va de lujo, pero en realidad nadie sabe lo que ocurre de puertas para dentro del despacho, igual que nadie sabe lo que ocurre de puertas para dentro de una casa. ¿Qué os quiero decir con esto? Que no os fiéis de las apariencias, ni en un extremo ni en otro. Fijaros en lo que vosotros estáis haciendo y cread vuestra propia opinión en base a vuestra experiencia que vayáis teniendo a medida que vayáis dando pequeños pasos en la profesión. No os voy a engañar, esta profesión es un camino arduo de piedras y cuesta arriba cuando empiezas. Por eso os decía antes que si hay alguno que lo ha tenido más fácil que por favor lo ponga en comentarios y nos ilustre a todos de cómo lo ha hecho. Para mí ha sido un camino cuesta arriba. Cuesta arriba porque lo que os digo, esta profesión trabajamos con servicios intangibles, no es como abrir una zapatería, una floristería, donde las personas van por la calle, ven el escaparate y dicen ¡ay qué bonito! Me voy a comprar estos zapatos y si no me gusta los devuelvo. Nuestra profesión necesitamos un tiempo para que se nos vaya conociendo. Y ese tiempo, si no tenemos un soporte económico, ayudas, ayuda moral a veces, que nos animen, que nos estimulen para continuar hacia adelante, se puede hacer muy pesado y muchos abandonan. Y otros tantos se encierran en su despacho pensando que tienen que hacer algo activamente, que es lo que yo pensaba al principio, para generar una cartera de clientes y entran en las comparaciones, en las críticas con otros compañeros. Chicos, esto que os voy a contar es oro puro. Oro puro, a mí me sirvió. Fue soltar esas creencias que yo tenía, de que tenía que hacer algo activamente, vivir con los recursos económicos que tenía, pero vivir activamente, no vivir en la miseria, sino comportarme como si tuviera realmente dinero de sobra. Es decir, empecé a gastar, y os lo digo francamente, empecé a vivir. No por encima de mis posibilidades, pero yo dije, bueno, tengo este dinero, cuando se me agote este dinero tendré un problema, y cuando llegue el problema buscaremos una solución. Begoña, hablo en plural como si fuéramos varios, pero yo hablo así conmigo misma. Y así es lo que, eso es lo que hice. Pero la parte práctica fundamental es tener la mente ocupada, para subir esa cuesta arriba que tendréis delante, de piedras, y que yo continúo subiendo. Porque muchos de vosotros pensáis que yo tengo un despacho de renombre. No, chicos, yo trabajo en el norte de España, en un pueblo pequeño, y para mí es un éxito vivir todos los meses de mi trabajo. Todos los meses de mi trabajo, eso para mí es un éxito. Porque yo lo pasé muy mal al principio, durante el primer año, yo no tuve casi ningún cliente. Los del turno de oficio y poco más. Si no hubiera tenido esos ahorros, no hubiera podido llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, o sí, quién sabe. Pero bueno, la cuestión, chicos, es que cada uno tiene que ver la manera de cómo va a empezar a caminar en el inicio de esta profesión. Pero para tener una moral alta, un estado de ánimo alto, hay que tener la mente ocupada. Y diréis, bueno, y si no tengo clientes, ¿cómo lo hago? Y si no tengo asuntos, ¿cómo lo hago? Bueno, pues os organizáis vuestro día como lo he hecho yo durante este tiempo y me ha funcionado. Cogéis vuestra agenda y vais apuntando las actividades diarias que tenéis que hacer. Desde levantarme a tal hora, hacer esto que tenga que hacer en casa, hacer estas tareas que tengo que hacer. Y si me sobra tiempo porque no tengo que hacer ningún escrito al juzgado, no tengo que asistir a nadie, no tengo ningún juicio, os dedicáis a formaros, a formaros, a tener la mente activa, estar en el meollo, en el meollo jurídico. No os escapéis de ahí. Yo lo que hacía era informarme si en el colegio de abogados había cursos. Me apuntaba todos los cursos que pudiera ir. Hay muchos que son gratuitos, no sé en vuestros países. Aquí en España, en casi todos los colegios de abogados, por no decir todos, porque no me los conozco a todos, pero en los que yo he estado, siempre ofertaban cursos que eran asequibles para los colegiados y en algunas ocasiones, en muchas, eran gratuitos. Id a esos cursos, codearos con compañeros, estar dentro de la dinámica, oír las nuevas reformas que se van haciendo. Y si no hay cursos, os vais formando por cuenta propia. Yo os animo a que os creéis un blog. Yo cuando empecé, hace ya cuatro años, por cuenta propia os hablo, yo me dedicaba a escribir en mi blog de la página web, que no me leía nadie, por cierto, pero a mí eso me ayudaba a estar dentro de lo que, no sé cómo explicarlo, pero es como no salirme cuando no tienes clientes, pues es muy fácil, pues a lo mejor dedicarte a otras actividades que no tienen nada que ver con el derecho. Pero yo estaba ahí en mi blog y seguía formando, me buscaba jurisprudencia, hacía algo que me parecía que era como trabajar, y eso me ayudaba a tener la autoestima fuerte, el estado de ánimo fuerte, sentir que no estaba perdiendo el tiempo, que lo estaba invirtiendo en mi formación y por ende lo acabaría invirtiendo en el trabajo cuando este trabajo llegara. Y así ocurrió. Lo importante es que os organicéis y que os dediquéis a formaros durante ese tiempo, que no tiréis la toalla, que lo que os está pasando a vosotros, a mí también me pasó y le ha pasado a la gran mayoría de abogados que han iniciado esta apasionante aventura de trabajar por cuenta propia. Lo más difícil no es ir al juzgado, enfrentarte a una vista o conocer el procedimiento. Lo más difícil es aguantar el tirón, estar felices durante esos primeros añitos, que no son meses, ya os lo digo, son añitos, años, algunos tardarán más, otros menos, bueno, algunos serán meses, nunca se sabe, ¿no? Yo hablo por la generalidad de lo que veo y de lo que me ha pasado a mí. Yo ha sido a partir del tercer año que he empezado a ver un poco los frutos de ese trabajo que yo poquito a poco iba haciendo cada día. Y al final todo parte de uno mismo, de tener la mente activa y el estado de ánimo fuerte, chicos. No os desaniméis. Os lo quería decir en este vídeo porque siempre que empezamos como una nueva etapa, un nuevo año, después de unas vacaciones, todos tenemos ciertas dudas de cómo se va a presentar el año, si tendremos clientes, si podremos con todo. Y yo quería animaros desde aquí y también animarme a mí. Vamos a poder con todo, chicos. Y como dice ese refrán, bueno, no es un refrán, es una frase que se le atribuyó al Quijote que decía ladran Sancho, ladran los perros Sancho, señal de que calvalgamos. Por tanto, que ladren los perros cuando os digan no se puede vivir de esto, es que vas a vivir muy mal, dedícate a opositar, búscate otro trabajo. No hagáis caso. Dejad que los perros ladren y vosotros poco a poco en ese camino. Lo importante es que lo que estéis haciendo os guste, os guste. Y eso os vais a dar cuenta no cuando vayáis al juzgado. Si estáis estudiando un tema, si estáis preparando, por ejemplo, un escrito, un blog como hacía yo y os llena o cualquier asuntillo que tenéis os gusta, os pica esa cosilla adentro, os entusiasma, vais en el camino correcto. Y es cuestión de tiempo que tengáis clientes. Yo os lo podría prometer porque es que a mí es lo que me ha funcionado y por eso lo comparto con vosotros. Y bueno, no me enrollo más. La semana que viene ya habrá un vídeo más dedicado al derecho, un vídeo más práctico, que también me lo pedís. Y bueno, como siempre os digo, me podéis seguir por mis redes sociales, aunque la que más utilizo, por no decir la única, es Instagram. Y como siempre os digo, un placer y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!